Alajeró acogió una nueva edición de Saborea Alajeró Tapas, Vinos y Música. Una ocasión única para degustar los caldos y apreciar de primera mano... ...la riqueza gastronómica de nuestra tierra canaria. No hemos querido dentro del programa navideño, como ya viene siendo habitual... ...dejar de hacer un acto que participa mucha gente del municipio... ...y que la verdad nos sentimos contentos. Hoy tenemos a la denominación de vino de la Gomera... ...donde hay una representación de muchos de los vinos de nuestra isla... ...también pues tenemos al chef Iván, donde nos degustará con diferentes platos... ...y también pues como no, con la música que viene siendo también... ...pues otros años habitual de Tecina Social Club... ...que la verdad pues podrá hacer broche de oro a esta noche... ...que entendemos que será pues una noche apetecible... ...para todos los que venimos a este acto. Alajeró cuenta con un intenso programa de actos navideños... ...que finalizará el próximo día 5 de enero... ...con la tradicional cabalgata de Reyes Magos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!